Mermelada de nísperos Hoy vamos a hacer mermelada de nísperos. Se necesita 400 gramos de níspero pelado y picado, 150 gramos de azúcar moreno y 2 cucharadas de zumo de limón. En un cazo echamos los nísperos picados y las 2 cucharadas de zumo de limón y dejaremos que hierva. Ya está hirviendo y añadimos el azúcar. Y lo dejaremos a fuego medio unos 10 o 15 minutos y removiendo de vez en cuando hasta que espese. Ha estado hirviendo 15 minutos y mirad, ya está espeso. Esto quiere decir que ya está listo. Y aquí tenéis mi mermelada de nísperos. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Podéis también seguirme en mi página de Facebook Recetas Anita. ¡Gracias! ¡Gracias!